Cuando instalamos la comisión, un compromiso que hicimos fue que estaríamos insistiendo ahí que se tiene que legislar con perspectiva de género, uno. Lo otro, prevención de violencia, el buen juez, la buena jueza empieza por su casa. Por eso este programa que nos comparte Betty, que no es limitativo, que además lo vamos a estar trabajando en conjunto, la comisión de igualdad, la unidad de género, es muy importante que atraviese, compañeras, nuestros distintos grupos parlamentarios, que hay un compromiso de asistir a las capacitaciones. Asistimos luego las mismas personas que estamos ya muy comprometidas y muy sensibilizadas. Necesitamos que asistan otras compañeras, otros compañeros, que se dé una visibilización al centro de toda esta agenda por la igualdad de género. Entonces, ahí se los pongo también a ustedes de favor para que con nuestros grupos parlamentarios estemos con mucho compromiso. ¿Alguien quiere hacer un comentario de este programa, diputada Almaguer? Bueno, gracias, diputada.